¡Hola mis chimositos! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de youtube y oh my god Radio Divaza la vuelve a hacer y ahora hace un vídeo en contestación de todo el drama que se armó por su podcast anterior El vídeo el cual ya se los traje el día jueves pasado Ya esto se veía venir, ya sabíamos que Radio Divaza iba a volver a tocar el tema Pero en este nuevo podcast también aclaran un par de cosas adicionales El primer punto que ellos tocan y esto era de esperarse que hablen es de todo el drama que está aconteciendo sobre Pepe y Teo Ellos dicen que Pepe y Teo son clasistas, xenófobos y algunas otras cosas más Algo que ellos siempre han venido diciendo La José cuenta que cuando él estuvo con Mario Pineda porque ellos han tenido sus quiaveres en el pasado Bueno, Mario Pineda le había contado a José toda esta situación que había vivido con Pepe y Teo De ahí hablan un poco de lo de Victoria Volkova y lo de Renata Altamirano Y ellos dicen que ellos no son buenos, no son lo que aparenta, son tóxicos Y también habla de una foto que ronda por ahí en Twitter de cuáles son las víctimas de Pepe y Teo Yo estuve viendo esa foto días anterior que es la que les aparece en pantalla Que dice a las víctimas de Pepe y Teo, ponen Mario Pineda Es que es el chico que les traje el video el día de ayer La Divaza porque tengo entendido que ellos se burlaron de La Divaza cuando fue deportado a los Estados Unidos Renata Altamirano, Victoria Volkova que el día de ayer yo les traje el video que les aparece en pantalla El video dice que ya fue eliminado pero este cantante fue obligado en una entrevista a exponer su vida íntima También ponen a los atletas afrodescendientes, este video también ya fue eliminado Y Osiris Orozco que en un tweet el modelo dijo que Pepe y Teo son personas elitistas sin educación Dice también hay más víctimas, otros creadores de contenido que también recibieron burlas sistemáticas de cualquier índole Fueron Michelle Boom, David Alegre, Tres Pacos y más Y dice se espera que cualquiera de ellos salgan a contar sus testimonios De esta captura estuvo hablando la Divaza y la José en su posta Ahora otro punto que ellos aclaran en este posta es sobre la vacuna para Queen Mamasa En el posta anterior pues la José dijo que tenían mil dólares para la vacuna Y en este que está aquí aclaran que dicen no es que iban a pagar mil dólares por la vacuna Sino que con esos mil dólares iban a llevar a Queen Mamasa a Estados Unidos para que se vacune 300 el boleto, 300 el hotel y 600 por aquí y por allá Pero nada que ver con que iban a comprar la vacuna Pero dice que la José que dijo esto todo por error Dice que abrió un tema de conversación De que si hay un mercado negro de la vacuna Pero que ellos no comprarán la vacuna ni la comprarían Es más ellos ni están vacunados y hasta COVID ya les dio Pero bueno fueron los dos puntos primeros que aclararon en el posta Y viene para lo que te truye chancha Que es el chisme, el drama de Kenya Oso, Rito Youtubero y Dallas Review En esta parte ellos empiezan a responderle el like de Juan de Dios Pantoja Ahora está el caso de la Divacela José, es tu changuito Es tu changuito, salen, o sea para empezar no son personas esos güeyes tan agradables Como para querer andar con ellos por ahí, o sea esa vez que los llevé yo allá a Tijuana Fue más que nada por colaborar O sea ella dice que le damos asco Lo peor de todo es que ella hizo comentarios súper homofóbicos Ella diciendo que éramos unos raritos Que éramos unos changuitos Es tu changuito Cara, ¿qué es el changuito? Es que como mona A lo que ellos dijeron sobre lo de la fiesta A la que Kim no fue por orden de Juan de Dios Pantoja Por el top chiquito que daba cargando Y que Juan de Dios Pantoja dijo que ponga pruebas Ellos sí pusieron unas pruebas y fue esto Las pruebas del día De que ella, de que Kimberly no salió Porque ella le había mandado a quitar el top, la falda, lo que sea Eso es una historia que ella subió ese día Coño, hasta la misma tania Miren la cara de Kenya Se ve con una cara de que coño que estoy haciendo aquí Es más, Kenya se quería quedar con Kimberly Y Juan no la dejó, la agarró del brazo Y nosotros también Como por pano, por compartir con Kenya Entonces, bueno Porque si Kimberly se quería quedar Y Kimberly quería hacer su misa Coño, uno ve eso Y en ese momento no estábamos conscientes En ese momento no estábamos conscientes De este movimiento Del movimiento de ayuda a la víctima Claro Entonces la gente dice Porque no lo vimos como una víctima Lo vimos como algo de verga Que machismo Pero no sé Pero en este momento A mí me pasa eso Yo me bajo del ascensor con Kimberly Y me voy con ella Y no sé si esto sería una verdadera prueba o no Pero ellos lo pusieron en posca Dice que la convivencia En la casa de Juan de Dios Pantoja Era totalmente rara Y tóxica Porque todo Hasta la misma Kimberly lo hizo Tenía que pedirle permiso A Juan de Dios Hasta para respirar A lo que Juan de Dios Pantoja Les dijo Que ellos eran unas falsas Dicen No, nosotras no somos falsas Falsas eres tú Que creaste O creaste todo Tu primer contenido A punta de mentiras Como conviviendo con mi exnovia Siendo amigo de mi exnovia Ustedes saben Todos esos videos Por los cuales ellos hicieron famosos Creo al principio De ahí también hablan De que Juan de Dios Pantoja Le dio me gusta A un tweet Donde le decían a la José Que era una loca drogadicta Y dice que es muy peculiar Que él le dé me gusta Y se burle de esto Cuando él También lo es Y entonces En esto La José dice Que Juan de Dios Pantoja Pues también consume droga Y que le da pena Que se burle Porque esto es una enfermedad Que es difícil salir de esto Pero que él ni siquiera Se atreve a hacerlo O sea que Juan de Dios Pantoja No sale de esto Así que No te rías de mí Y mejor busca ayuda Porque por eso Has peleado con Kim Varias veces Porque eres un violento Sí como alterado La José La José así alterada Diciendo cosas Y a la verga Una pinche píldora Para que te tranquilices Tranquilo a la verga Un calmante Un pinche calmante Y sí puede ser Puede ser que me quedara Un secuela Pero yo estoy defendiendo A mi amiga Porque nadie la defiende De todos los changos Como tú Y enfermos como tú Que la acosan Y la acosan Y la acosan Diariamente Y me da Me da tristeza Y me da dolor Y me da rechir Y me molesta De ahí dice Que ellos no son Ninguna Ningunas colgadas Porque ellos Han tenido En el podcast Grandes Grandes Invitados Y simplemente Pues que hablaron De este tema Porque estaban Defendiendo a sus amigos Y como si Dallas pudo opinar Claro Dallas pudo opinar Porque te dio Por tu lado En todo momento La divasa Dice que eso No fue Para nada Para nada Un debate Que Kenya Es una cobarde Porque ella no fue Aceptar un debate Con Dallas Y porque Kenya Tiene que aceptar Un debate con Dallas Y más bien Esa mujer estará cansada De que ya la metan En tanto peo Ella misma te dijo Y ella es cobarde Porque que no le hablas Juan de Dios Por favor O sea Porque yo le tengo Que hablar a mi abusador Nadie está obligado A hablar con su abusador Nadie Si tú me estás Escuchando aquí Perdónalo Perdónalo de corazón Dí sabes que Espero que le vaya bien Pero no estás Obligado a hablarle No estás obligado A aceptarle Ni siquiera un debate Una disculpa Nada ¿Por qué? Porque esa persona Te destruyó por mucho tiempo Y si tú fuiste un abusador No le pidas a la víctima Encaradamente Porque eres un descarado Que hable contigo Y que haga las pases contigo Porque ella no tiene que hacer Las pases contigo De ahí hablan sobre El tuit de Dallas Donde dice que Kenny está en su peor momento Y dice que no Que ella no está Porque ella ha tenido Muy buenas cosas En los últimos tiempos Como su marca de maquillaje Como la condición De los miaos Un premio de los miaos Dice yo quisiera estar En ese peor momento Y es algo que yo también Había dicho anteriormente Y pues indigan Que a Dallas Lo que no le gusta Es que no le den la razón Y que sí Que Dallas Es un misógino Por todas las cosas Que dijo de Kenny De estar en su peor momento Que no es relevante Etcétera Y si muy chévere Que lo de Me haré Hayas tenido la razón Que hayas limpiado Tu nombre Pero en este punto De Kenny No estás teniendo la razón Y eres un misógino De ahí también aclaran Lo de Nicole Que no dijeron Que ella había tenido Algo con Juan de Dios Pantoja Eso simplemente Lo malinterpretaron Más adelante En el podcast Dicen que Nicole Tiene algo de culpa Por estar Lleva y trae Los chismes Donde Juan de Dios Pantoja Hablando mal de ellas Y cosas así Lo que sí siento Que es como que Tantito feo Chingón Hola Juancito Gracias Hay que vernos pronto Está la conversación Con la divasa Si la divasa me dijo Eso de hay que vernos Y la verga Es porque quiere juntarse Entonces no Intentar tener una colaboración O algo O sea que ¿Cuál es la razón? Ella en su en vivo Ella muestra el teléfono Y ella muestra una conversación Mía privada De paso Que yo ya no le estaba Dando permiso Para que ella muestre Nada mío Y ella dice Que nosotras somos Unas colgadas Que nosotras estábamos Rogando una colaboración Con ella cuando niña Yo tengo un video contigo Y yo ni lo quise subir Porque ese video Me dio asco Me dio pena Y no lo quise subir Cuando yo grabé con Kimberly Yo grabé contigo también Y yo no lo subí Y tú sí lo subiste Entonces no digas Que nosotras estamos buscando Una colaboración Cuando yo ya grabé un video contigo Y no me dio la gana de subirlo Y no lo subiste ¿Por qué? Porque no es relevante Porque Juan de Dios No es relevante Porque ella cerró su canal Porque ella cerró su canal Porque ella sin Kimberly Ella no tiene visitas Juan de Dios Sin Kimberly Sería lo mismo que yo sin ti Igualitas Unas personas nulas Nosotros Ok Nosotros somos como Unas personas inteligentes Que ayudamos a nuestro A nuestra persona Que crezca Porque yo te incito A ti a crecer Y tú me ayudas Retribuyéndomelo Obviamente dándome una plataforma Pero ¿Qué sería yo sin ti? Dímelo Yo lo admito Yo lo admito No, yo lo admito Yo tengo que ser real Mami Yo soy real Hasta conmigo mismo Yo soy real ¿Qué sería yo sin ti? ¿Qué sería Juan de Dios Sin Kimberly? Y bueno Así o más sincero La José Bueno La Divaza dice Que fue Juan De Dios Pantoja Que le escribió a él Para obtener datos Sobre el video musical Y todo esto No es que yo le escribí Y como tú me escribes Si yo te daba asco Si pensabas cosas feas de mí Tú me escribiste Y solo porque yo le dije Hay que vernos Ya vienes a decir Que andaba robándote Cosas así Yo me imagino Que ese hay que vernos Lo hizo como por Por hacer conversación No porque realmente Quería Sí chévere Qué bueno Que tengas más visitas Y que chévere Que al final Lo que tú dijiste Si era verdad Chama Lo de que ella Se escribía toqueteo Digo lo que ella Yo quería escribía toqueteo De lo de 1313 Eso sí es verdad Porque viene MAURG1 Viene MAURG1 Y hace un video Diciendo que es mentira Lo que yo dije Que lo del chat Que no sé qué Que no sé cuánto Y la verdad MAURG1 Te voy a decir algo Te pasaste de la Me huevos con eso O sea porque Infórmate primero Si tú eres un canal de noticias Te tienes que informar Me llegó mucho odio Y muchos juquitos Se agarraron de ahí De decir que yo estaba mintiendo Solamente por eso Cuando eso sí pasó Hay videos Hay fotos O sea yo lo vi Con mis propios ojos A mí me mandaron un DM En ese momento Porque acabábamos de subir Nosotros Radio Divaza Con Kenia Y a mí me mandaron Un video Y me dicen Ey Juan de Dios Se está comentando 1313 Mi nueva canción En el estreno Y fui a ver Y si era verdad Yo me metí en la cuenta Y era la JD Pantoja Con el slash de la música Entonces no vengas tú MAURG1 Decir que es mentira Porque eso De verdad Es mal informar Mal informar Oh my god Hasta MAURG1 No le tocó su parte Bueno repiten Que a Juan No le gusta Que no le den la razón Y que es un inmaduro Baby gracias por tus comentarios En el podcast Hay muchas cosas En las cuales tienes razón Espero que esto No sea motivo De darnos el saludo Ni toparnos de nuevo Me cayeron muy genial Y yo soy por la saludaría Con todo el gusto del mundo A lo que yo le respondo Porque yo tengo educación Hola Javier ¿Cómo estás? Mira Como yo dije en el podcast Yo no tengo Y no te sigo Y no sigo tu contenido Porque la verdad No sé Nada En pocas palabras Lo único que yo dije Fue como que no me gustaba Su contenido Y listo Chévere Tranquilo Que no me gustaba Su contenido Y al final Lo último que él me mandó Fue una nota de voz Y se acabó la conversación Ella se agarra de ahí Mira Ella se agarra de ahí Es como si Es como si viniera ahorita Justop Que está en la cárcel O algo así Me escribe ¿Qué le voy a decir? O sea que voy a saber Yo qué escribirle Es como si JD Le escribiera A San Espinosa Una gente así Pues como que Claro Como que vas a responder Que voy a responder O sea Bueno mira No me gusta tu contenido Chévere Gracias por escribirme Pues bueno Esto ya lo había dicho Zorrito Que él había escrito Para darle su opinión Sobre el Posca Pero no Que ellos no han tenido Una amistad Ni nada que se le parezca Y a la vez Él dice Yo no apoyo a Zorrito Por todo Por todo lo que hace Contra Kimberly Loaiza Y aquí viene una parte Que soy sincera No me gustó del Posca Que no estoy de acuerdo Que lo hayan dicho Porque dicen que Juan Le ha montado Los cachos A Kimberly Loaiza Que inclusive Lo ha hecho Hasta con hombres La José dice Que él sabe Lo feo Que se siente Que te sean infiel Y etcétera Yo le soy sincera Esta parte estuvo de más Esto ya es como Muy privado Y sacar a relucir No lastima a Juan de Dios Eso lastima a Kimberly Y si ellos dicen Que están con Kimberly Que no están de acuerdo Todo el hate Que ella recibe ¿Por qué dicen esto? O sea En esto sí Para mí Se pasaron tres pueblos Pero esta es una opinión Mía de mí De ahí La Divaza Invita a Juan de Dios Pantoja al Posca Como para tener un debate Y dijo Hola José No Si esa cosa viene aquí Yo no vengo Al Posca Porque yo no quiero Tener trato Para nada Para nada Con él Tú defiendes mucho A Kimberly Yo también Porque yo soy fan Del contenido de Kimberly En este podcast Amamos a Kimberly Pero sabes que Ahí es donde yo me doy cuenta Que hay actitudes No sé si es quizás Por Juan de Dios O por No sé Pero también A veces es un poquito Difícil de defender A Kimberly Cuando salen TikToks Como este En donde ella pone a Lisbeth Como cara de caballo Y cuando pone a Kenya Como que si es una operada Cuando ella al final Lo hizo también Es lo único que me decepciona Y Kimberly No la culpo De verdad que no la voy a culpar Porque es lo que tú dices Quizás sea por Juan de Dios O sea de verdad Ya ha cambiado Kimberly ha cambiado mucho Su contenido Y ya no es tan tóxico Pero sí que sí quería Si quería llamarle la atención Un poquito con ella Es que quizás el error de Kenya Fue confiar en la gente Que no debía Te puedo dar ese punto Y bueno como yo Les he venido diciendo En varios videos Que todos tienen algo de culpa En todo este drama Kenia Kimberly Juan de Dios Pantoja Zorrito youtubero Pero siento que Desvían un poco el tema Cuando el punto es Que debería parar el hey Que ocasiona Los comentarios De zorrito youtubero Y que Juan de Dios Pantoja Ya no saque A relucir todo Todo este mere Que tenga Pero bueno Estas fueron como Las partes más importantes De este podcast Que ya ustedes saben Se arma duro Y tupido Cada vez que ellos Suben uno de estos episodios Y este no iba a ser La excepción De que se iban a quedar callados Eso era imposible Desde luego Que no Ahora vamos a estar esperando El video Que va a subir Este Dala En contra De el fando De keniaos Que se hacen llamar Los kenini Pero bueno Mis chimositos Eso ha sido todo Por este resumen Del podcast Controversial De la divasa Y la jose De radio divasa Si te gustó Regálame el dedito Hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad Y esta comunidad De mis chimositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marijacomán Y hay algo De lo cual Nunca te puedes olvidar No, 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 no No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chimositos Bye mis chimositos